Especialidades Juveniles es el Ministerio de Liderazgo especializado en la juventud de mayor crecimiento en el mundo de habla España. Con 47.000 líderes juveniles registrados en su página web y más de 70.000 usuarios mensuales, es el banco de recursos preferido de los líderes de la nueva generación. Especialidades Juveniles es una división de Editorial Vida y produce más de una docena de materiales específicos para el evangelismo y el discipulado de jóvenes y adolescentes. EJ, como hoy se conoce a la marca, tiene 10 oficinas en diferentes países, una revista trimestral para pastores de jóvenes con más de 20.000 suscriptos, un seminario intensivo en gira que visita 30 ciudades por año, dos institutos acreditados universitariamente en Argentina y Guatemala, una convención internacional en Orlando, Florida, con asistentes de más de 20 naciones y nueve cumbres nacionales en distintos países de América Latina. Entre esos materiales más recientes se encuentran 101 Preguntas Difíciles, 101 Respuestas Directas de Lucas Leis, el Manual Práctico para Consejería Juvenil de diferentes autores, la Biblia G3 Mini con tapas intercambiables, el Rockero y la Modelo que llegaron vírgenes al matrimonio y rompiendo el molde, la Historia de Bono, Evangelizar y Disipular a la Juventud es vital para la supervivencia de la Iglesia y la extensión del Reino de Dios. Y por eso nació EJ, Especialidades Juveniles, los mejores recursos para los mejores líderes juveniles. www.especialidadesjuveniles.com